¿Qué tal gente? Muy buenas, volvemos con Mad Max, nuevo capítulo, nuevo episodio, hemos avanzado un poquito como habéis visto, dejamos el último capítulo en el paso de los yermos, que como bien los que visteis el vídeo estuvimos dando un paseo por el paso de los yermos para ver la fortaleza, las defensas que tenía y debíamos reforzar nuestro coche, nuestro Manu Nopus, para poder atravesar esa barrera y acudir a Ciudad de la Gasolina, que era nuestro siguiente objetivo. Ya dije que la misión es secundaria y así el tema de mejora del personaje lo haríamos fuera de cámaras, así que he estado haciendo algún pequeño salto a los campamentos y consiguiendo chatarra y algunas misiones opcionales para mejorar y reforzar nuestro Manu Nopus. Así que vamos a Ciudad de la Gasolina, la estáis viendo que la tenemos ahí enfrente, en nuestro siguiente destino, ya más está preparado, le he puesto también una chaquetita, porque le aumenta un poquito la defensa contra el daño físico. Vamos a ver que nos encontramos en Ciudad de la Gasolina, que en principio es la ciudad más importante de todo el mapa. No sé yo si va a estar esto murcielado, sí. Está esto murcielado de cojones. Esa no se está reforzada. ¡Hostias! Vale. Me cago en la puta. Que le quieren vestir aquí de lleno a esta mierda. ¡Ahora! ¡Ahora, coño! No, creo que no. Joder, quiere salir del coche, tío. Estaba pillado por esta mierda. Me pago en la chatarra, que siempre viene bien. Con moneda de cambio para ir potenciando nuestras características. Vamos a ello. Venga. No nos podemos entretener tampoco, porque esto parece que está vigilado. Me deja venir a dar por culo. No nos vamos a entretener con ese espantajo. Tío, está el coche viciado o es... Se va para los lados. Vale, llegamos hacia la gasolina. Vamos a ver qué nos cuentan. Vale. Centro de poder de Scrutus. O sea, que ya estamos por aquí. Vale, aquí también tenemos un pequeño taller que no nos lo han prestado. Misiones opcionales. Habrá también proyectos, imagino. Vale, y esta gente aquí con sus cosillas. Vale, esto es misión secundaria. Esta la vamos a pasar. Vale, las que aparecen así en azules son misiones del páramo, que son opcionales. Nosotros vamos a ir por la principal. Pero bueno, ya la he dejado bloqueada por si luego me da por hacerla. Joder, chaval. Es que si estaca. Ya. Ya. No. Ha, 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 ha. Ya. 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 Vale, a ver que nos ha pedido Baila con la muerte El Outcrier Vale, conduce hasta Bajo Duna Imagino que tendremos que buscar las lucecillas del hijo puta Este trastornado Para que nos pueda meter en las carreras Vamos allá Vamos a ir hasta Bajo Duna Conduce hasta la Bajo Duna Vale, vale, no hasta Bajo Duna Do you know of a place called the Underdune? No, by my angel I wish I didn't How bad is it? We all dream of the Underdune Riches But to go there Is a last dance with death I'm getting the big chief You ask us to ignite the words And falconize rubber runs the road Oh please, Lord of Motion, stay our course No sé si estará muy lejos, a ver Ah, bueno, es un nuevo territorio Vamos para allá No está tampoco muy cerca Es una zona nueva Para ver como coño Y se atravieso, tío Es que no me quiero dar todo el volti por aquí Está todo lleno de mierda Vamos, chico Joder, chaval, le cuesta subir al cabrón, eh A ver Hostias tú, que esta zona tiene pinta de De ser zona impedida Bueno, 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 cuidado Pero para allá no podemos meter Joder, tío Vaya mierda, chaval Bueno, mira Hay aquí un camino Para adelante Es que me quería dar el rodeo entero, eh Me quería dar el rodeo, pero bien Vamos, cabrón Ahí está el camino de los pozones Ahora Venga Vamos para allá Me va a dejar, además Nos va a dejar secos de combustible Luego tendremos que repostar A ver, debemos que le llaman a la bajoduna Porque está aquí apartado de todo Las dunas Joder, chaval, está tomado por culo A ver si mejor el coche también Para meterle más nitros, tío Porque si no Mejorarle el motor Porque vamos, nos puede dar, vamos Nos puede dar algo Por las putas lucecillas de este tío El viaje que estamos haciendo, eh Hay que ver Vamos, ¿se puede entrar ahí con el coche? Sí No se puede usar en vestida No me jodas, chaval No No se puede Vamos a tener que usar el bidón de gasolina Que tengo ya aquí de reserva Para A ver si Esta lata creo que la tengo llena Vamos a enseñar un poquito el combustible No Joder, tío No me jodas, chaval Es que Es que De verdad Qué mierda A ver ahora Cómo reviento yo esa puerta Encima no tengo Ni esto, tío Joder Me he confundido de botón Me cago en la puta madre Macho Hay que ser gilipollas, tío Gilipollas Pero gilipollas Hay que ver aquí un puto bidón Yo también Es que vaya O sea, aquí no hay una mierda Si está muerto Esto, cómo me toca Cómo me toca los huevos esto, eh Pero bien Sí, sí Vuelve a la bajoduna ¿Cómo voy a volver? Si no tengo un bidón de gasolina Para reventar la puerta Vale Tengo aquí el bidón ahora Vale Me lo ha reiniciado Vamos a ver si ahora No tenemos ningún tipo de problema Venga, bájate el puto coche ya Que me tiene hasta los huevos Con las tonterías Enciende esta mierda Y revienta la puerta ya Me aporte una mierda Que el coche se quede seco Venga, ya Estás hablando en serio, ¿no? Estás hablando en serio ¿Será porque he tirado el bidón Más cerca de lo normal? ¿O es que me está juego troleando? No, de verdad Yo no Es una puta broma, tío De verdad, ¿eh? Ahora se ha reventado la puerta Bien De una puta vez Y aquí con el coche Veremos Me encuentra las luces A ver Aquí no se ve nada Muy oscuro todo Vale, por aquí podemos subir Vale, me indica el punto verde Por ahí enfrente ¿Pero qué ha pasado, tío? ¿Pero qué ha pasado, tío? Vamos, no me jodas, chaval ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?